¡La bella Wendy Bermejo! ¡A Wendy Bermejo! ¡Un aplauso para ella! ¡Wendy Bermejo está con nosotros! Buenos días, bueno para mí es buenos días en el momento que estoy grabando esto, no es tan tan de día. Hola mi amor, mira estás ahí en el video. Ahí va este hombre llevándome al aeropuerto porque desde ya comienza esta aventura. ¡Uy! Él me dice que está más emocionado que yo. No sé si está emocionado porque va a estar un fin de semana solo o si es como dice él que está emocionado porque vuelvo a mis andanzas. ¡Aplauso para Wendy y la política! ¡Ay qué riqueza! Voy a aprovechar que el camino al aeropuerto es más o menos largo y voy a desayunar un sanguchito de jamón y queso y una limonada de... ¿cómo se llama esto? ¡De pepino! Ustedes dirán, ah, no, pero es bien sabrosa. Es una limonada de pepino porque no me dio tiempo de hacer un café. Igual yo no soy tan fanática del café, o sea, si tomo bien, si no tan bien. Así que me tomaré esa limonada de pepino con un sanguchito y nos vemos en el aeropuerto. Ya le dije chau a mi esposo. Fue una despedida emotiva, como siempre, cada vez que nos decimos chau. ¡Ay, chicas! Mis niñas, lo hubiesen visto esta mañana para despedirme de ellas cuando se iban a la quita. Pero bueno, este es mi primer viaje de trabajo desde que soy mamá. Sí, y mi primer viaje de influencer también desde que soy mamá. Y es que la gente de The Latin Experience me invitaron a su rumba The Latin Halloween Experience. Y en este video van a ver todos los detalles de ese rumbón y lo bien que la pasamos por allá. Así que no se pierdan detalles de este video porque va a estar buenísimos. Y estoy buscando a Vizquel. Ustedes conocen a Vizquel, ese muchacho tan gracioso de TikTok. Con él voy a realizar este viaje. Somos dos de los invitados a este evento por el cual estoy yendo a Amsterdam. Y bueno, estoy buscando a Vizquel aquí. En el airport, airport, airport. Y me voy a apurar porque no queremos perder el vuelo, ¿verdad? Mira, mira, mira. Ya vi a Vizquel, ya lo vi, ya lo... ¡Ay! ¡Ay! Por estar con el bochinche, vale. Por estar con el bochinche, vale. Mi amor, Vizquel. ¿Cómo te preparas para esta experiencia? Um, no sé. Ajá. Ay, vamos a estar en una fiesta de Halloween. Esa es la razón por la que estamos viajando juntos a Amsterdam. Porque, ¿qué va a haber allá, Vizquel? Va a haber perreo, van a haber dominicanos, moreno. Pórtate bien, pórtate bien. Pero si te portas mal, me invitas. Cero, cero, alemanes. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Dónde estoy? Aquí. Amsterdam. Este es el número del vuelo, a 24. En seis minutos, Vizquel. ¿Qué pasa en seis minutos? Vámonos, vámonos, amigo. Mira, mira, Vizquel no quiere que grabemos. Vizquel, vamos a grabar un TikTok. Vamos a grabar un TikTok aquí. Tenemos que esperar todavía una hora. Estamos aquí en la entrada de la puerta, mira. Ahí está nuestra puerta de embarque. Aquí está Vizquel. Vamos a grabar un TikTok. Vamos a grabar un TikTok. Ustedes creen que él es muy desinhibido, pero mi amor, él es penoso, ¿yo? Pues no quiso grabar un TikTok conmigo en ese momento, pero al menos nos tomamos dos foticos. Chamo, ¿qué robó? 3.80, un agua en el aeropuerto. 3.80. Pero, ¿qué más puedo hacer? Beber agua mientras espero mi vuelo. Esa es la máquina. 3.80. Chamfle. La locura, la locura. Desde Berlín hasta Ámsterdam el vuelo es bastante corto. Es solamente una hora y media. Y ahí, después de este lapso, los famosos canales de Ámsterdam. Mucha nube, mucho frío, mucho gris. Tengo entendido que todo este fin de semana va a estar nublado, pero ajá. Ni modo. Ya estamos, ya estamos en Ámsterdam. Están un poco perdidos, pero aquí estamos. No he tomado nada, pero ya me emborraché. Y Vizquel es mi guía turístico. Estamos perdidos. Pero no lograremos. Una cosita que ya me gusta de esta ciudad es que la estación del tren, miren, del metro, queda directo en el aeropuerto. En la misma construcción del aeropuerto tiene esta estación de tren. Ahí está Vizquel blogueando. Y no estábamos tan perdidos como pensábamos porque Google Maps siempre nos salva. Aquí está mi ticket. 5 euros este ticket del aeropuerto. Bueno, cuesta 4 y 1 de un puesto. ¿Cómo te sientes, Vizquel? ¿Qué estás haciendo aquí? No, no, es español. No, nos perdimos, no nos perdimos. Bueno, no sabemos, no sabemos. Porque este tren dice B, E, E, S, P. Mira, ahí están las estaciones, Vizquel. Esas no son. Ahí, mira la pantallita. No vale, no me asustes, Vizquel. Digo, que de la vuelta, señor. No la dio. Buen día. Ay, qué hace. Agarramos de pan el que no era, Vizquel. No me mientas. No está dando la vuelta, no está dando la vuelta. No puede ser. No puede ser. Agarramos el que no era. No puede ser, Vali. Déjame reírme para no llorar. Nosotros agarramos ese tren por intuición y porque según City Map y tal. Pero nosotros teníamos que ir a un sitio que era W, E, P. Y nos montamos en un tren que decía W, E, E, S, P. El hecho es que, ¿saben qué? Nos estamos devolviendo al aeropuerto para poder agarrar el tren que nos corresponde. Porque esta vaina costó 5 euros. ¿Estás grabado, papi? ¿Estás preocupado? Sí, señor. Estás al lado. Estás al lado. Yo lo que tengo es hambre. ¿Qué bello el tren? Nos comámonos, bebé. Pasa a mí por confiada. Porque yo te vi a ti. Ay, muy confiado. Ay, muy confiado. Una hora paseando al aeropuerto, nos devolvemos. Él ya ha estado en Amsterdam, yo no. Nos tenían que buscar, muchachos. Nos tenían que haber buscado. Nos influyó en ser perdido. Algunos minutos y trenes más tarde. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí está la perolera. No mucho hotel tour porque nos tenemos que vestir y bañar rapidísimo para ir al evento. Y ya está, ¿Visquel? Aquí está un baño, una ducha. Bueno, ¿Visquel? No me vayas a violar ni nada de eso. Mira, yo me voy así para el evento. Les doy una pista. I'm a barbie girl in a barbie world. Laving plastic. It's fantastic. Pequeño spoiler del disfraz. No se ve todo. Esta chaqueta está full de cosas. Uno de los organizadores. Y Visquel. Y Visquel, debajo de esa ropa, ustedes no saben lo que tiene. Algunos minutos y un Uber más tarde. Miramos al llegadero. Bueno, aquí están ya las cosas, los preparativos. Chan, chan, chan. Voy para una especie de camerino aquí. Para que me echen la gran maquillada. Y bueno. Vamos a convertirme en una cosa muy bella. Ya van a ver. No sé si decirles si el proceso de maquillaje fue largo o corto. Yo lo sentí cortico. Yo sentí que nos faltó tiempo para envenenarlo un poquito más. Aunque estoy contenta con el resultado. Pero a mitad de maquillaje. Mire lo que nos pasó. Dios mío. Dios mío. Los paparazzis atacan aquí. Mitad del proceso. Algunos minutos y brochazos más tarde. Bueno, ya estuve. Ya estuve lista. Me están esperando para grabar unas cosas. Y este lentecito me está molestando. Vamos a ver cuánto lo aguanto. Pero bueno. Ya les mostraré bien mi outfit. Ja, ja. Cuando empiezas a hablar. Aparece la moja. Y empiezas a correr hacia el pasillo. ¿Te parece bien? Ok, está bien. ¿Listo? Chocada. ¡Ah! Ok, ¿Lista? Sí. 3, 2, 1. Acción. Moja. Mírala. ¡Ah! ¡Qué padre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué espectacular! ¿Pero con el FLA o sin el FLA? Como si crees que se ve mejor. ¿Me da igual? ¿Me da igual? Está aquí Cris. ¿Te tengo? No, no. Te tengo que regañar. Te tengo que regañar. ¿Por qué? ¿Por qué te metes tanto con las latinas? Son bellísimas. ¿Belísimas? A mí me encantan. ¿Cómo? Gracias, mi amor. Pero no parece, no parece que te encantará mucho porque te metes con todas nosotras. Me encantan. Mira, ese beso, no sé, es un rumor. Mira, voy a aprovechar de darle un beso en nombre de todos ustedes que yo sé que lo aman. ¡Uuuu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, yo no lo puedo besar en la boca porque imagínate tú, yo soy una mujer casada, pero él sí está soltera! ¡Uuuu! Así que miren, material de exportación, alemanito, alemanito. No me rompen los corazones siempre, las latinas, si me rompen los corazones. Pero no me le rompan el corazón porque si no va a seguir haciendo videos. ¡Aaah! Tienes razón, que le rompan otra cosa. Soy Cris Robiskel y yo éramos los influencers invitados, pero en este evento hubo una gran cantidad de DJs, músicos, cantantes y otros shows que ya los van a ver. Mira, aquí está el VIP pegadito, una especie de VIP pegadito de el escenario. Aquí está mi amigo Cris. ¡Mira! ¡Sabor latino! ¡Óyeme, óyeme! ¡Ay, ya no, pero podemos, por eso no, pero podemos. Yo no entiendo cómo este sirenito no tiene frío. Yo también, yo estoy muerta del frío. Estoy esperando que esto se llene para entrar en calor. Mira, ahí vienen a traerme el... ¡Cómo queda! Entonces, te traigo aquí tus fichas para ti seca, cayendo el muerto. Dame comida, dame comida. La comida está así. 6, 6, 8, 10. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Al fin! Estas eran las fichitas que se cambiaban por bebidas y comidas. No se ve mucho, ajá, pero miren la luna intensa. Este es el equipo de maquillaje. Y bueno, estamos comiendo, papá, antes de que empiece el verdadero de nadie. Aquí está fría, está disqued. Vamos a comer. Buen provecho. El primer show de la noche estuvo a cargo de la Loli, quien estuvo haciendo otros performance a lo largo de la fiesta. Este solo fue el primero. Poco a poco esta rumba se fue llenando. De verdad que me encantó el ambiente. Se sentía súper seguro. Y la gente lo dio todo, todo con esos disfraces, como este chico que están viendo aquí en pantalla. Y después demos inicio a otro show que me encantó, que fue el de Paul Morris, my cat. ¡Venezuela! 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 mi amiga es muy duro y feliz día feliz día estoy aquí sobreviviendo super bien adiós mi amiga de bachillerato ella estudió conmigo en bachillerato con la profatia la profatia es mal gusto pero por favor por favor por favor dios es increíble ¿verdad? y aquí me encuentro con Vizquel esperando el momento para comenzar a animar el concurso de disfraces ¿verdad? ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! Bueno, mi gente, no les mostré más de la rumba, mucho de la rumba, porque ya saben, copyright, derechos de autor, gozamos muchísimo. Ya como verán, mira, ahí está colado en mi habitación el bisquel. Pero bueno, nada, ya me voy a desmaquillar y si te gustó este video, regálame un like. Coméntame lo que quieras, de qué te disfrazaste este Halloween, te gustan las fiestas de Halloween. Y sobre todo, coméntame qué ideas me dejas para siguientes videos. Y les cuento que yo me quedé todo el fin de semana paseando en Ámsterdam, así que si yo fuera tú, me suscribo ya mismo a este canal, porque voy a estar turisteando con bisquel, con otras amigas, comiendo sabroso, contándoles de todas las intríngules que alberga Ámsterdam, pero también contándoles de una tremenda rabia que pasé cuando ya iba de regreso a Berlín. Así que suscríbete, mi amor. Eso es todo, nos vemos si Dios quiere en un próximo video. Chíalo, yo con esto, pero esto para qué, mira, con la peluca, esto funciona con la peluca. Todo, 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 para arriba, para abajo, para el centro, para adentro, mi vida, lo meto, lo saco, lo meto. ¡Eh, eh, eh, eh! La una, la otra, es buchi, 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 la ti, la tuqui, la madre, es buchi, 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 buchi.